Música Yo no le puedo poner así, como lo dice Entonces yo traigo mi casco y me está infraccionando Va, por infracción dice Y yo traigo mi casco Va, adiós El señor cuenta con una tarjeta que le proporcionaron los policías estatales Esa indica que hay una obligación sin darle el apoyo Ya que nunca se les pasará Ya se los se les había brindado No me la vendieron No me puedes quitar nada Ya se la he enseñado al otro No, ya me levanté una infección ¿Por qué te la voy a enseñar? Yo traigo todo, no traigo ni un papel que no traiga mal Yo no traigo ningún papel que no traiga mal Mi moto trae placas Traigo licencia y traigo casco Traigo casco Así es que yo traigo casco No, ya se Ya me han multado varias veces aquí mismo Y nada más por el casco No, ya Está bien Aquí no es para que multen ¿Por qué no se van a la avenida? Hay muchos que pasan ahí con casco A mí no me toca ya Ahí en la avenida hay un chingo que pasan sin casco Ya nos grabaste ya No, lo subo a redes sociales De todas maneras Y pasan allá en la avenida Y nadie me infracciona en la avenida Hay cascos, sin cascos, sin nada Y yo traigo mi casco Donde ando circulando bien Y a baja velocidad Con mi tarjeta y mi licencia ¿Me proporciona mi licencia? Y mi... Permita Ajá ¿En cuánto sale la infracción? ¿103? Permita, me la voy a explicar Permita ¿No les gusta que lo molesten? Miren, no es que me molesten Yo traigo todo en regla Yo traigo todo en regla Ajá No traigo nada mal Ajá No, no traigo nada mal Va Las personas que se enojan Por traer tarjetas No, porque siquiera Si les brindaran la atención Nada más ¿Pero por qué se la voy a brindar? ¿Tú se las compras? No, se las compro Tú me compras las tarjetas en 100 pesos Trabajo con ellas ¿Tú me compras en el caballero? Ajá Número de folio de su infracción Las características de su moto Ajá El artículo por el cual Están infraccionando Por casco, nada más Ni no, caballero Ajá, por casco 89 séptimas 5 días de salario mínimo Ajá Aquí dice Por circular su casa Ajá Mi nombre, mi firma Si usted va y pague el día de hoy Pague esta cantidad Si pague el día de mañana Pague esta cantidad Y posterior a 15 días Pague el monto completo De la cantidad ¿Cuántos de primer día? ¿Cierto aquí? 126, 130 pesos Ya hay que hablar Ya hay que hablar ¿Cómo? Buenas tardes Buenas tardes ¿Fu幸 people? ¿Fupper aquí? ¿Fupper aquí? Chéquame sus documentos ¿Sos ojanos que me brindó? No pattern ¿Sí? K ¿Ya verificó sus documentos que son los que me dio, eh? Sí, es esta. Y... Se está pelando, es que voy a cambiar hasta planta. Ya, pues. Ya, pues.